Una acción de protección liderada por nuestros representantes amazónicos es un claro mensaje de que no se permitirá la impunidad en nuestro país. Es un paso importante para garantizar la protección y conservación de nuestra amada Amazonía. Uno de los tesoros más valiosos que tenemos. Se logró que se devuelvan los 75 millones de dólares al Fondo Común de la Amazonía. Es importante dar a conocer a la ciudadanía de mi querida provincia de Napo y de toda la Amazonía que efectivamente luego de todo este proceso legal constitucional realizado por los fondos y recursos de nuestra Amazonía con fecha 22 de noviembre del 2023, efectivamente se revolvieron esos 75 millones a la cuenta especial del Fondo Común de la CTA. Es fundamental que sigamos trabajando, trabajando juntos para preservar este ecosistema único y para asegurar que los recursos destinados a su desarrollo sean utilizados de manera transparente y efectiva. Estaremos atentos. Los nueve asambleístas amazónicos que hemos demandado constitucionalmente, así como el compañero que se ha presentado en forma de amicus curiae, diez asambleístas amazónicos pendientes, vigilantes de cuál será la sentencia que emita el señor juez constitucional con fecha 5 de diciembre. Y claro que sí, continuaremos nuestro trabajo como lo hicimos antes y lo seguiremos haciendo. Con cámaras de Pedro Cerda, informó Raúl Hidro Bolascano.